Notimex, Eventos Mundiales 2016, es la muestra con la que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano celebra su 48 aniversario. Lo relevante de esta muestra es que refleja el trabajo de fotógrafos corresponsales y personal de Notimex a lo largo y lo ancho del país y del mundo. Son hechos realmente relevantes como la visita históricos, como la visita de Obama a Cuba, la visita del Papa Francisco a México, también la reunión de los jefes de gobierno de América del Norte en Canadá. En fin, el concierto de los Rolling Stones en Cuba, en La Habana, que también es histórico, representa simbólicamente un hecho sin precedente. En compañía del director de la Lotería Nacional, Pedro Pablo Treviño, el director de Notimex, Alejandro Ramos, inauguró la exposición que se exhibirá en el edificio de la Lotería Nacional hasta el 30 de agosto. El trabajo de Notimex sí es una aportación al periodismo, a la comunicación y también hasta la historia del mundo. Notimex está metido ahora en un esquema que marca la tendencia en el mundo y que la tiene colocada entre las 15 o 20 principales agencias en el mundo y la más importante en América latino, que es el uso de las herramientas y los métodos digitales para difundir la información. Entonces, Notimex ahora tiene la capacidad de generar contenidos que se difunden por lo menos a través de 10 plataformas informativas que van desde el tradicional texto, foto, video hasta las redes sociales, entre otras cosas. Entonces, realmente sí es un cambio importante y esta muestra también refleja parte importante de ese cambio. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Arturo M. Toraya y Erick Gómez. Notimex.